Saludos a todos, queridos amigos, buenas noches. Hay más historias que platicar. Aquí en Historias del Más Allá, Rosalío Mesa, del estado de Hidalgo, está con nosotros. Hola, Rosalío, buenas noches. Señor Rubén, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal, mi querido amigo Rosalío? Está aquí, tratando de localizarlo, a ver si le narraba otra historia. Otra historia, mi querido amigo. ¿Cómo de que no vamos a escucharla? ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Qué te pasó, amigo? Es una historia que me sucedió cuando era niño a mi hermana y a mí. Ok. Vivíamos en la Ciudad de México. Muy bien. En la Colonia Nueva Santa María, vecindada con Tlatilco. Muy bien. Ella entraba a trabajar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nos llevamos a la casa porque ella trabajaba en Aucalpan. Oh. Entonces yo la encaminaba al camión, ahí a la calzada Nonualco, ahí agarraba ella el camión. Uh-huh. En unos días de diciembre, fríos. Uh-huh. Era un difunto que habían matado. Dios santo. Ajá. Uh-huh. Ya me dijo, no te regreses por ahí, Manito, vete por otro lado. Había varios caminos. Uh-huh. Dice, prométemelo, júramelo, dice, porque si no me voy a ir con pendiente. Le digo, no, no te preocupes, no pasa nada. No paso por ahí. Tal vez estaba oscuro. Uh-huh. Mi hermana empezó como a trastornarse todas las noches. Uh-huh. Se levantaba gritando. Fue una pesadilla por varios años. Uh-huh. Que en aquel tiempo yo tenía 6 años, ella se vino curando como a los... Cuando yo tendría mis 17, 18 años. 11 años, 12 años. Ajá, y toda la noche era lo mismo. Se levantaba gritando, asustada, no, se espantaba a todos. Uh-huh. Fue una pesadilla. Claro. Mi mamá en su desesperación le recomendaron una persona espirituista. Uh-huh. Y ella se comprometió a curarla. Uh-huh. Decía la señora que traía un espíritu que la espantaba. Uh-huh. Sí. Y sí la curó. Sí la curó la... La señora, gracias a Dios. Uh-huh. Le quitó esa pesadilla que... Uh-huh. Ya era real para nosotros. Uh-huh. Y me dijo, pero también me preocupas tú, hijo. Uh-huh. A ti también hay que curarte. A ti te veo peor. Uf. Y también me curó. Ah, qué bueno. Me daba miedo también las... Uh-huh. Limpia o lo que le daba, no, lo yo. Uh-huh. También traía ese miedo. Sí, amigo. Y un domingo le dijo a mi mamá, su hija ya está curada. Bien. Su hijo se va a tener que ir de aquí. Oh. Su hijo va a tener que hacer un viaje. Uh-huh. Porque él no va a poder estar aquí. Uh-huh. Yo agarré y me fui al mar. Estuve viviendo allá en Puerto Vallarta. Ok. Allá. Pues fue mi... Mi otra ciudad donde... Exactamente. Donde me quedé. Tu exilio. En una ocasión cuando yo regresé por causas de fuerza mayor, me encontré a la señora. Uh-huh. Y me dice la señora, qué bueno que regresaste. Uh-huh. Dice, porque todo este tiempo yo te he extrañado. Uh-huh. Y... Pues supuestamente ella me hizo una limpia de desalojo, según ella. Ok. Mis creencias. Uh-huh. Y me dijo, de aquí en adelante tú ya no vas a tener ningún problema. Qué bueno. Eh... La señora murió como a los... ¿Qué serían? Quince días. Dieciocho días de que yo regresé. Sí, claro. Y... Ese pendiente siempre de... Pues de esos sueños, esa incomodidad de cómo vivir en... En el desarrollo de uno, la adolescencia. Uh-huh. Algo que en su momento se cruzó nuestro camino a mi hermana y a mí. En el destino. Uh-huh. ¿Verdad? Y vivir con ello todos esos años. Uh-huh. Pues la verdad para mí fue una experiencia pues muy desagradable. Claro. Eh... Decía mi hermana, tiene como tres semanas que estábamos platicando de ello. Y dice, es que yo... Yo pensaba que iba enloquecer. Porque ella veía a ese personaje. Uh-huh. Sí. Por eso ella gritaba, o sea... Le daba valor mi mamá, mis hermanos. Digan, cállate, duérmete, no pasa nada, estás soñando. Pero dice, es que yo lo veía. Sí, sí. Y es que yo lo veía. Gracias a Dios que ella vive y pues sí se curó de eso. También. Qué bueno. También me curaron a mí. Es algo que yo le quería narrar, señor Rubén. Sí, amigo. Porque a veces lo traemos ahí en la mente. Claro, claro. Y qué bueno que me dio esa oportunidad de comunicar esto. Uh-huh. De contarles esta historia que nos sucedió a nosotros. Muy fuerte. Fuertísima. Uh-huh. Fuertísima. Sí. Porque, pues no sé, no sé por qué uno tenga esa mala suerte o por qué uno tenga que pasar por eso. Uh-huh. Sí. Ahora, claro, pues ya traigo 65 años encima. Uh-huh. Por pisar los 66, pues ya veo una de las cosas diferentes. Pero en la juventud, no. Hasta la sombra de uno lo espantaba. Mucho me asustaba. Sí. Y ese es mi relato, señor Rubén. Querido amigo, qué buena historia. Espero que algún radioescucha también haya vivido algo así. Algo similar, algo parecido. En su infancia, sí. Uh-huh. Y narrarlo ya a esta edad, pues ya no me da miedo. No, ya no. Pero en ese tiempo, sí. No, pero en ese entonces, ya hasta como dices, tu propia sombra te asustaba. Sí, señor Rubén. Era la sombra de uno la que lo ponía entre aviso y sobreaviso ese miedo, ese terror. Sí. Yo así le denomino. Era algo desconocido. Claro. Para mí, a esa edad. Uh-huh. Uh-huh. Sí, siendo un niño. Sí, señor Rubén, seis años tenía. Sí, efectivamente. Seis años. Vaya. La hemos escuchado aquí en Historias del Más Allá. Querido amigo, muchas gracias por habernos llamado. Rosalío Mesa. Mesa Chávez, sí. Chávez. Saludos, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, Rosalío. Gracias, señor Rubén, y muchas gracias por abrirme este espacio. Estamos en contacto cuantas veces quieras llamar, ¿eh? Un saludo a usted, a su auditorio. Gracias. A todo su equipo. A Carmelita. Carmelita. En especial a usted, señor Rubén. Muchas gracias. Por abrirme este espacio. Estamos en contacto, mi amigo. Sí, mi amigo, muchas gracias. Buenas noches, Rosalía. Buenas noches. Salud. Salud.